¿No es cierto? Mírenme a mí como lo hago para que ustedes lo hagan igual. ¿Para que lo hagan bien? Más pesado que una bicicleta para aplanar la calle. Instituto Aplaflac presenta su nueva carrera. Probador de micrófonos. Sí. Sí. Dos. Dos. Reducido campo laboral. One. Dos. Dos. One. Check. 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 Discreto nivel académico. Atención. Atención. Rubén. Rubén. Y extra. Aplaflac reinaugura su aclamado postítulo. Animador oficial de Kermessels y Bingo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Reducido campo laboral. Bingo, bingo, bingo. Vamos llenando el corazón. Discreto nivel académico. Catorce. Vamos con dos patitos, veintidós. Un gran aplauso. Solo el ocho. Tres. Matrícula no incluye el uso del baño.